.mx, la nueva forma de ver la radio. .mx, la nueva forma de ver la radio. .mx presenta. .mx, la nueva forma de ver la radio. .mx, la nueva forma de ver la radio. Un miércoles más, güey. Un miércoles más. Un miércoles pasado. ¿Viniste o no viniste? No vine el miércoles pasado. No vine a la ventana. Estuvo bien divertida la entrevista, ¿eh? Ajá, ¿con quién viniste? Vino a los del documental Letras del Rock, que es un documental que tienen 10 años grabándolo. Órale. Y hay así entrevistas de todas las bandas de las que grabaron hace 10 años, güey. Creo que hasta están saliendo por ahí ustedes, güey. Ajá, oh, pues a ver a qué verlo. Lo van a presentar el primero de agosto en el Circo Volador. Ah, ¿sí? No estoy aquí el primero de agosto, estoy en Chihuahua. Amigos de Chihuahua, allá nos vemos. Pues mira, ahí estás. Sí. Chihuahuenses. Pero sí va a estar... ¿Ya me platicarás? Va a estar divertido. Bueno, digo, no sé exactamente con qué calidad y con qué... Pues es grabaciones lo-fi de todo, camaritas medianas... Lo más padre, ¿no? Porque ahí el chiste es buscar material que esté padre. Y hay como alrededor de 250 bandas. ¿250 bandas ahí en el documental? ¡Oh, my God! Andes, entrevistitas como de 5 minutos, una cosa así, güey. No sé. ¡Wow! Es un buen... Es un buen de bandas. Está interesante ahora que... Así es. ¿Y tú qué onda, Héctor? ¿Te raparon la greña o qué onda? Yo me corté el pelo. ¿Te dejaste ayudar una mochada por... Por mí mismo. Por tus niños o qué? No, por mí mismo. Yo mismo me corté el pelo. A ver, volteate, ponte al ladito, Héctor, para que te vea que la gente... Eso... Medio cortecito estos que se está usando ahora, como medio alemancín, así como medio... Medio vintage eso, pero yo lo saqué de una serie que estoy viendo que me contagió Rosa, que se llama Gran Hotel. Gran Hotel. ¿Qué es? Que es como Downton Abbey, esta serie inglesa, ¿no? De los... Por un lado abajo, el submundo de los sirvientes, las camareras. Ok. Y por arriba los acá. Ok. En un hotel en España, a principios del siglo pasado, digamos. Ah, qué chido, güey. Entonces, de ahí saqué el cortecito. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Oh, ya debe estar padrísima la serie. Está padre. Está padre. Gran Hotel se llama. Y es que hay como unos asesinatos ahí involucrados. Está interesante. Padre. Interesante. Y es española, tío. No es española o está traducida a la española. Es española, tío. Es española. Bueno, los españoles, su acento como que no me prende mucho, pero... ¿Por qué? Pues no sé, tío. ¿Cómo que otro acento te prende? Pues... Es que no ha cambiado mucho, ¿sabes qué? ¿Qué? El... ¿El español? Es que como que el español en España como que se estancó. Siento yo un poco, ¿no? O sea, como que... Como que siempre hace lo mismo. Sí, son lo mismo entre las generaciones y acaban hablando igual. Acaban hablando igual. Y aquí en México, pues pasa de aquí. Aquí va variando, ya sentí... No sé, no sé. Sí, ¿verdad? Aquí va variando, ¿verdad? Que van saliendo palabritas nuevas. No inventas palabras. Pochadas, sí. Y además está todo en la mezcla con el náhuatl, ¿no? Claro. Que también le da como mucha riqueza al lenguaje y, ¿no? Órale. Lo tiene vivo. Es como café con anís. Una cosa así, ¿no? Sí. Náhuatl, ¿café con pulque? Con pulque. ¿Café con pulque? Ajá. ¿Cómo este? Que te estás echando, güey. Es una bomba para el estómago. Oye, este fin de semana tuvimos este toquín ahí en el Club Atlántico. Se puso bien, ¿eh? Sí, al final le cayó bastante gentecita. ¿Qué tal? Este, tocaron los Esfida, este, los X, tocó el Saúl Fimbres, se trepó también. Qué bien. Y ya ves que vino un grupo que se llama John Wild, la semana antepasada de una chica así flaquita, también ellos tocaron. Ah, qué bien. Estuvo bueno, estuvo bueno y la verdad que las tardadas ahí en el Club Atlántico han estado chingonas. Y ya nos vamos a la final de los toquines de Reinozón, güey. Sí. Ya tenemos por ahí agendada la fecha con las bandas que van a participar y pues para que estén ahí al tanto de lo que va a suceder, lo que va a estar bueno, güey. Esperamos un chorro de gente y pues a ver, vamos a ver qué es lo que nos propone el público, güey. Porque al final de cuentas el público es el que escoge, güey. Ajá. ¿No? Entonces si las bandas, pues sí, pues ahí que decidan, güey, ¿no? Nosotros los dejamos ser. Oye, ¿y a quién tienes invitado hoy, Héctor? Tenemos unos amigos que están promocionando un evento. Ya me estaban en estado con nosotros anteriormente. ¿Cómo se llamaron? No me acuerdo. Ay, Héctor. Se me borró ahorita el casete, se me borró, borró, borró. Borró, borró, borró. Borró, borró, borró. Y tú, a ver, ¿tú quién traes? Yo, este, traigo, ah, Nur Iván, ¿te acuerdas? Nur Iván, obviamente de I Don't Records, nos envía cada mes, este, una de sus bandas de las que él tiene en su sello. Incluso es que sigue siendo patrocinador de Emergente, este, nos está regalando las grabaciones para los grupos independientes. Este, y cada mes nos envía una banda y, este, pues ahí está también. ¿Cómo se llama? No, verdad. Yo venía bajo la lluvia ahorita en la moto, así, y el teléfono sonando, güey. Lo hubieras visto como... Sí, yo le dije a McRimi, no, no contesta porque viene la moto. Sí, venía en la moto, he hecho el cubete. He hecho la moto para arrancar aquí. A Lola Melón se llama la mano. A Lola Melón. A Lola Melón. Aquí anda. A Lola Melón. Viene hasta con sax, creo, una cosa así. Se van a echar un palomazo o algo así. A Lola Melo Lola. Me gustaría malo, eh. Imagínate que podría ser al revés. A Lola Melón. A Lola Melón Melo Lolan. A Lola Melo Lolan. A Lola Melo Lolan. Está bueno. Se los voy a proponer, están todavía a tiempo. Están a tiempo todavía de cambiar tu nombre. A Lola Melo Lolan. Pues, ah, y también, este, ahorita estoy apoyando un grupo nuevo, tocando con ellos el bajo. Este, se llama Costa Pantera. Ajá. Y este, y está bueno el proyecto, va súper bien. ¿Con quién? Con Ramón. Ramón. Ah, sí, ya lo he oído. Sí, tienes una banda que se llama Jeshua Elastic. Ajá. Y acaba de lanzar su sencillo, que se llama Mar. Está chida la rola y este, va a ver tú quién el próximo miércoles en el Imperial. Ok. Vamos. Todo ya, ¿qué creo? ¿Próximo miércoles? Ah, ya no sé ni dónde. No sé ni dónde, Héctor. ¿Cuándo voy? ¿Si estás aquí o no? Héctor, a ver, es que tengo un pellizcón, güey, para ver si estás o no, güey. Oye, qué pido contigo, güey. ¿Por qué vienes todo arañado, güey? A ver, ve nada más eso. Porque, allá en el rancho. Grande. Allá, ¿dónde viví? En el rancho. Traíamos, eh, hubo una lluvia muy fuerte, se nos cayeron unos árboles. Entre ellos un limón enorme. ¿Se les vino encima? Eh, no sé, se fue encima de otras plantas, pero no encima de... De nadie, ni de ninguna casa, ni nada. Unas cosas se fueron ahí donde hay unas porterías que tienen los niños. Sí tuvimos que ahí medio limpiarles para que pudieran seguir echando el balonazo. Y te diste su... Pero el más grande, el limón, que se cayó, que era muy grande. Sí lo cortaron, pero luego lo tuvimos que mover entre varios. Y el limón tiene espinas. Sí, tienen espinas. Y luego también, este... Estuvimos subiendo una bugambilia que también medio se vino abajo. Y esas todavía tienen peor espinas. Entonces fue casi como entre los jardineros y los invitados y todo el mundo. Echó el montón para arreglar los árboles. Dime la neta, ¿quién te arañó, güey? La neta, güey. Es que salí con tu tarjeta. Ay, yo te caché. No, la verdad que no. Fue una rama. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Se habrá arañado con el árbol o habrá...? A ver, les voy a regalar yo un... No, porque fíjense, está muy delgadita para hacer una uña. Las uñas son más gorditas. Puede ser, puede ser. Está muy delgadita para hacer una uña. Puede ser. Imagínense lo que ustedes quieran. Yo también aquí me di... Oye. Oye, Mayela, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué lo estás viendo aquí, Alector? ¿Me conoce? ¿Será? Sí, me conoce. Sí, yo también te conozco. Vamos a un corte, Víctor, para escuchar ahorita las bandas que tenemos. Ya está acá, escucho el saxo, Naro. Yo creo que ya vienen calientitos. Sí, ya vienen. Entonces ahorita vamos a echar un palomazo aquí adentro, ¿no? Muy bueno. ¿Tenemos ya esa rolita? Muéntenme. Esa es la banda con la que estoy tocando, que se llaman Costa Pantera. Está chida la banda y tocando el bajo. Ok. Mar. Muy recomendable. Dios. Pues muy bonito. Costa Pantera. Muy padre. Proyecto totalmente nuevo, 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 nuevo. Un bobo, 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 bobo. Exactamente nuevo de hace poquitito. Ya estamos colaborando. Pero buena onda, ¿no? Sí, muy bien. Con Ramoncín. Con Ramoncín. ¿Cómo se llama la chica? María José. María José. Váez. Si no, es la María José esta de Cavao, de ejemplo. No sé, de una de estas. No es. Yo estoy diciendo la otra banda. Oye, ya tenemos invitados aquí en cabina, mi Héctor. Ya tenemos invitados. A Lola. A Lala Melón. A Lala Melón. Muy bien, muy bienvenidos muchachos. A Lala Melón. No, nunca hemos tenido... Supongo que están acostumbrados a que medio se los albule, ¿no? Con ese nombre. O no. O no. ¿Soy el primero? Probablemente. Un poco, ¿cómo están chicos? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenme un poquito de la historia de la banda. ¿Cuándo se forma? Pues la banda surge en 2014. Acércate un poquito más si tienes. Acá, sí, porque si ves de allá, ¿no? Sí. La banda surge un poco en 2014. Ajá. Y poco a poco, poco a poco nos vamos integrando uno, ¿no? Empiezan cuatro, luego seis y de repente ya somos nueve, ¿no? Son nueve. Más un invitado, somos diez, ¿no? Son diez. O sea que aquí nada más tenemos a la mitad. A la mitad. A la mitad. Exacto. Ok, cuéntenme un poquito de los que no vinieron. Bueno, los que no vinieron están ahorita disfrutando de sus vacaciones. Muy bien, muy a gusto. Están tocando igual, están tocando. Está muy bien, nos da mucho gusto. Un saludo enorme. Solo podemos venir cinco, pero con toda la actitud. ¡Pan, opa! ¡Opa! Oigan, ¿qué instrumentos hay además de los que trajeron aquí? Aituba, trombón, guitarra, bajo. Trompeta. Trompeta. ¿Y una, y vos? Y vos. ¿Y cómo que tocan? No, no, está de vacaciones. Está de vacaciones. Y, ¿y cómo que es musicalmente? ¿Fiesta? Definitivamente. ¿Argüende? ¿Perdón? Argüende. Argüende, fiesta, celebración. ¿Son de aquí del DF ustedes, muchachos? Sí. Sí, todos. Todos chulados. Ah, bueno, uno, un integrante es de Oaxaca. ¿Puebla? No, Oaxaca. Ah, bueno. O de la frontera entre Oaxaca y Puebla. No, no, no. Sí, exactamente. Oigan, ¿y qué nos van a tocar? No sé. ¿Lo saben o sí saben? Pero... Pura musiquita le van a cantar también. No, pura musiquita. Pura musiquita. Está muy bien. Muy bien, muchachos. Y entonces son banda también, literalmente, bueno, no literalmente, pero sí, algo nuevos. ¿No? Pues sí, tiene un año, un poquito formado. Pues... Pues somos chavos. Menos todavía un chavos. Somos... Un poquito menos de un año. Tan chavos, tan chavos, todas las gracias. Somos una banda joven, pero cada quien tiene sus diferentes proyectos. En realidad ya somos trabajadores de la música. Ajá. Sí, sí, claro. Y cada uno por su lado ya lleva una historia, vamos. Sí. Un ratito aquí, dedicándole a esto. A ver, pues... ¿De qué parte de la ciudad son? Por lo menos, ¿dónde se juntan a tocar? Por Metroportales. Por... Ah. Ahorita estamos ensayando por allá. ¿En dónde? Yo también. Este... Ahora sí que... Sí, en Monrovia. Saludos a Monstrovia. Monstrovia. Dentro de Foro San Simón, ahora sí que nos lo prestan para preparar nuestros... Nuestros ensayos y ahorita ahí es donde... En el Foro San Simón, allá por La Portales. Exactamente. Ok, muy bien. Y este... ¿Qué nos vamos a la música luego? ¿Cómo va? Pues sí, ¿no? Sí, vamos a escucharnos a ella para que la gente los vaya conociendo un poquito. A Lola Melón. Vean de qué se trata. ¿Cómo se llama la canción? ¿Tiene nombre? Danza Gitana. ¿Danza Gitana? ¡Opa! Venga. ¡Opa! ¡Opa! ¡Gracias! 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 Ok, entonces esto es como una onda balcánica y en esa onda Muy cerca, sí, de hecho lo que tenemos en mente exactamente es mezclar ritmos gitanos Ahora sí hay que abarcar más parte mezclándolo con ritmos latinos Ah, pues está padre Oye, ¿de dónde sale el nombre? Alola Melón ¿Qué significa? ¿Algo así le sonó y ya? Sí, es como una revelación, una epifanía del compositor de las rolas, Fernando Campos Al parecer lo vio en sus sueños y le pareció buen augurio y lo tomó Ok Se les puso la vieja, ¿no? ¡Opa! 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 No es como salud, no es como lo que dicen los griegos, ¿no? ¡Opa! 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 ¡Ope! 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 Por favor coordínate, si por favor Ya estamos ahora si ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el video? No sé cómo lo van a poner Descalzos Descalzos Ahí está, descalzos, ahorita regresamos Aquí en El Merente Correo de Belán Y ya estamos de regreso Y Héctor llevándose las llaves de mi moto Como las de mi casa Ya me los estaba robando La costumbre Estas las conozco ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están listos para echarse otra rolita? ¿Cómo ven por allá afuera? ¿Cómo se llama? ¿Gustaría escuchar otra rolita? Deberebo oro Deberebo 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 oro Deberebo oro Muy bien Ajá, es la región de Debereb Y oro es como No sé, aquí hay un son jarocho O puede ser el son del pájaro O algo así Vale El son del pájaro Ajá, es Deberebo Es la región de Debereb Y oro es la tradición El son ¿En dónde es el pájaro? En los Balcanes En los Balcanes Muy bien Pues ¡Opa! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero no importa? No entiendo, a ver. No importa, estuvo bien chévere. ¿Cómo llegaron aquí, muchas chicas? ¿Cómo llegaron aquí? A ver, cuéntanos. Estaban metiendo en bronca. Les trajo súper bienvenidos. Bienvenidos siempre, ya saben. Se veía bonito desde afuera. Ajá, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, ¿verdad? Es un saxofón. ¿Es un saxofón? ¿Es un saxofón? Es el soprano. ¿Soprano? No es el más agudo, pero es el más común. ¿Cuál es el más agudo? El sopranillo. Sopranillo, sopranillo, no hay bastantes. Todavía más. Es un pequeño. ¿Y ese? Tenor. Es un saxofón de terror. ¿Terror? ¿Y ese es el más común? ¿El que la gente más hace? Ese es de Lisa Simpson. Ajá, de Lisa Simpson. Y el alto es el de Enciansangrantes. Ah, ok. Muy bien. ¿Y el de Kenny Gihil? Es el de Kenny Gihil. Y acá, de este otro lado, tenemos a Tarolin. ¿Qué es el apodo? Tarolin. Y el acordeón. Ay, el acordeón. El acordeón. Siempre. Y el acordeón. Que se estira. ¿Y quién toca el psss? El mismo, el Tarolin. El Tarolin. El Tarolin, ¿no? ¿Qué es capaz de debatir? Ya es más armado, con bongo y todo el rollo. Y bueno, un saludo a todos los demás que no pudieron venir o no quisieron, no importa. Se la perdieron, mucho chido. Se la perdieron, estuvo bien chido. Y esperemos ya verlos pronto, este, así que ya con el primer hijo, como les decía. Claro que sí. Y síganlos en sus redes para ver las fechas próximas, porque no se las han aprendido. Entonces, bueno, ahí las pueden ir checando. Alola Melón. ¿Es Alol A o es Alola? Alola. Alol A. Alola Melón. Es que, vean cómo lo está poniendo McDreamin en la pantalla. Alol A Melón. Ah, no, no, no. Alola, my friend. Alola. Alola. Alola Melón. Alol. Al. 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 No, no, no. Es Al. A Melón. Al. 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 Alola Melón. Muy bien. Pues sí, así son sus redes, tal cual. Al. Está original el nombre, pues está bien, está fácil. Está muy bien. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Qué chingón. Y nosotros volvemos un poquito. ¿Qué nos hacemos un poquito? ¿Qué se echan otra rolita ya para despedir? Sí. Sí. Órale. No vamos detendido masísimo, ¿no? Está buenísimo. Venga. Me parece muy bien. Vientos. Una rola para. ¿Cuál va a ser? Aprovechense. Descálse. Descálse en Comal y vamos a tocar otra danza que se llama Chochik. Ajá. Otra danza tradicional. Venga, buenísimo. Y ya con esto nos despedimos más bien. Este, los muchachos se van tendidos y nosotros nos vamos tendidos con ellos. Y pues ya. Hasta el próximo miércoles. Muchos thank you very much. Un saludo a todos nuestros amigos que siempre nos ven. Muchas gracias Mayela, Marisol. Un saludo a Jocelyn y a toda la raza que nos está guachando desde sus hogares. O no sé desde dónde anden. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe? Pero ya saben que aquí estamos para servirle a usted. ¿No? Y a usted. Y a usted también. A Lola Melón, muchas gracias Mac Dreaming. Un besote. ¡Opa! ¡Meregente! A ustedes nos vemos el próximo miércoles y los dejamos aquí con a Lola Melón. Y esto que se llama, ¿qué? Descalsos y en Comal y en Esque. Échale. Un saludo a Jocelyn y en Comal 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 y en Comal. Un saludo a Jocelyn y en Comal y en Comal y en Comal y en Comal. Un saludo a Jocelyn y en Comal y en Comal y en Comal y en Comal y en Comal. Un saludo a Jocelyn y en Comal y en Comal. Un saludo a Jocelyn y en Comal y en Comal y en Comal. Un saludo a Jocelyn y en Comal y en Comal y en Comal y en Comal. Comal y en Comal y en Comal. Nope. Aunque yo no sé si voy a estar aquí el próximo miércoles. Muchas gracias Héctor. Gracias por participar. Creo que sí. Lo que sea. Aquí nos vemos el próximo mírcoles. Conmigo o sin mí Aquí está, emergente Pues sí, ¿verdad? Muchas gracias chicos, adiós bichito Chicos, muchas gracias Nos vemos, un besote, saludos Besos ¿Va a haber programa después de nosotros? ¿Sí? ¿Quién? Yayo, amplitud frecuenciada No se lo pierdan Yo confundo con el de antes ¿Ya no está la chica coreana? Antes de nosotros ¿Ya no? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi? A mi coreana Nos vemos el próximo miércoles, besos Besos Gracias por ver el próximo miércoles, besos